fe radical, vamos a alcanzar esas cosas. Solo los que hemos entregado nuestra vida al Señor y obedecemos al Señor, vamos a poder conquistar esas cosas. No le echemos la culpa al pastor, no le echemos la culpa a Dios, no nos enojemos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Seguiremos adelante amados, seguimos, le echamos adelante, seguimos a Jesús, caminamos hacia adelante, ¿sí? Con una entrega total a Él. Jesús nos dice en este día, sígueme. Sígueme, Hijo. Sígueme, Hija. Sígueme. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque yo voy a estar contigo. Pero sígueme. Fíjate, vamos a terminar leyendo Lucas 9, todas estas personas, y esperemos hermanos que ninguna de estas personas seamos nosotros. Fíjense, ¿quién de ellos uno dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Y le dijo Jesús, las aves tienen guaridas y las aves de los hijos nidos, más el Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Verdad? ¿Estaremos dispuestos? ¿A no tener techo y a pasar calores? ¿Estamos con mucho calor? ¿El Señor nos está probando desde ahorita? Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entiende a mi Padre. Jesús le dijo, déjame que los muertos entiendan a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despidas primero de los que estén en casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Amados, hoy en día el Señor nos está diciendo, sígueme. ¿Vamos a poner pretextos? Yo hoy me comprometo delante de Dios a no poner pretextos. Decir, Señor, yo te voy a seguir. Yo no voy a poner mi mano en el arado. Esto significa, amados, que el pasado ya quedó atrás. El pasado ya quedó atrás. Amados, lo que ya pasó, ya pasó. Lo que tenga que perdonar, ya perdónenlo. Ya olvídenlo. Amados, Dios es tan poderoso para sanar y restaurar las cosas del pasado. Amados, si usted me pregunta a mí cómo fue que sucedió el accidente de mi hijo, yo no le sé decir con precisión todo lo que es traumático, con su cuerpecito, su carita, su sangre. Dios ha hecho una obra tan gloriosa y tan poderosa en mi vida que yo no le sé decir cómo fue. Si usted me pregunta si estaba boca arriba o no estaba boca abajo, sabe que yo ya no lo recuerdo. Cuando yo una vez pensé, dije, oye, ¿cómo cayó el niño? Porque estaba viendo un programa en donde había ocurrido un accidente y me recordó a mí el accidente de mi hijo. Y yo no recuerdo, yo no recuerdo si quedó boca arriba o quedó boca abajo. Y ahí Dios me dijo, porque es mi obra sanadora, mi obra restauradora, mi obra fortalecedora, mi obra de consuelo sobre tu vida. Porque yo los eventos y las fotografías traumáticas no las recuerdo. Dígame si no es el amor de Dios. Sobre un chiquito, mío, unitario, unirizante, que nació y salió de mí y no recordarles ese dolor. Porque, ah, cómo nos duele cuando se rompe mi bracito, cuando se pega de la cabeza, cuando se hace una hora que se pegan mis nietos. Ay, Dios santo. Imagínese, si no es la obra redentora de Dios, la obra consoladora de Dios. Y lo puede hacer en ti, y lo puede hacer en mí. Dios puede borrar todo el dolor, todo el trauma, todo el enojo, toda la bendita. Dios lo puede hacer, amados. Amén. Porque Él es Dios, todopoderoso. Se nos acabó de describir todo lo que Él es. Lo único que Él nos pide es que le digamos, sí, Señor, yo te envía, Señor, sí, dígame. Y ahorita el Señor se para en esa puerta, cuando se termine ese encuentro, y nos va a llevar al otro local y nos va a decir, síganme, síganme. Gente, gente creyente, de una fe radicada, de una adoración extravagante, síganme, porque tengo cosas grandes y maravillosas para sus vidas, para sus familias, para sus hijos. Somos un pueblo chiquito, no importa, no importa, porque Dios no se fija en números, Dios se fija en gente que tan entregada está nuestro corazón. Eso es lo que a Él le importa. Yo le digo a mi esposo, mi amor, crezcamos o no crezcamos, y sí vamos a crecer, sí vamos a crecer. Va a venir mucha gente a los pies de Cristo. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Cuando usted y yo inventamos que nosotros aquí, en Castillo del Rey, ahí, en la calle Madero, usted y yo vamos a ser las manos de Jesús, los brazos de Jesús, vamos a ser la boca de Jesús, vamos a ser los pies de Jesús, vamos a demostrar el amor de Jesús a toda esa gente que está sin amor, sin esperanza, y que está muriendo, está muriendo para la eternidad. Amén, amados, que tengamos todo egoísmo, que tenemos problemas, sí, y que van a seguir, sí, pero vamos a ser gente de fe, gente radical que le crea el Señor. Quiero que nos pongamos de pie, amados, ya terminamos, estuvo muy cariñoso el día de hoy, pero estuvo, ¿sabes por qué está caliente? Porque aquí está la presencia de Dios, aquí está el fuego de Dios, aquí está la presencia de Dios, aquí está la gloria de Dios, aquí está la gloria de Dios, créanos, sea hoy, decida, yo quiero ser creyente con una fe en la cama. Quiero que nos vemos este cambio.